El próximo lunes, la comisión de antejuicio que estudia el desafuero de Atilio Benítez tomará una decisión. Benítez es acusado por la Fiscalía General de la República de tráfico de armas, entre otros delitos. El partido Arena dice estar listo para dar sus votos y desaforar al funcionario. Nosotros hemos valorado, de acuerdo a las pruebas que se han vertido en el procedimiento, que existen suficientes elementos para poder determinar de que es necesario que pase a la fase de judicialización para que allí se puedan vertir en otro tipo de procedimientos las pruebas documentales, periciales y también las pruebas de testigos ofrecidas por la defensa. Si Arena dice que hay suficientes pruebas, uno cuando hace una afirmación debe de dar elementos de juicio. No es suficiente decir hay suficientes pruebas para desaforarlo. Es determinante detallar en qué consisten esas suficientes pruebas. Al general se le han imputado 15 delitos. La Asamblea Legislativa, para determinar si hay lugar o no a formación de causa, tiene que estudiar y analizar la prueba que ante nuestros oficios se presenta. El fiscal de la Asamblea dice que serán los miembros de la comisión los que tomarán una decisión, aunque a título personal asegura que hay elementos que podrían derivar en un desafuero. Pudo haber incurrido en un momento dado en un ilícito al estar legalizando armas a su nombre y luego poniéndolas a nombre de una persona en nombre de la institución. Algunas armas que están en un pequeño museo y la otra es lo que llama la atención de que designa a una persona a que vaya a verificar las irregularidades que estaba dando por parte del director de la logística, que es el coronel González Quesada, y no le rinde informe, no consta un informe por escrito, sino que solo al dicho y a la buena fe de lo que le manifestaba la persona que él había designado. En total son 15 delitos que la Fiscalía General le atribuye a Benítez, quien aún mantiene el cargo de embajador de El Salvador en Alemania, aunque no lo ejerce. Una vez la Comisión de Antejuicio tome una decisión, será el Pleno que con 43 votos retire el foro al funcionario para que éste enfrente un proceso judicial. Giovanni Rojas, Meganoticia 19.